Guarito y Dana fueron algunas de las mascotas que se vacunaron contra la rabia en el Parque San José de Envigado, sur del Valle de Aburrá. El gatito se llama Guarito, tiene 13 meses no más y ya era hora de colocarle la vacuna antirrabica porque igual es necesario cada año tener los animalitos vacunados, por el bien de ellos y por el bien de todos nosotros. 200 perros y gatos participaron de esta jornada que busca brindar a los animales de compañía el cuidado y la atención necesaria para una vida saludable. Las edades más importantes que deben de tener en cuenta para que traigan a sus animalitos de compañía son gaticos y perros mayores de tres meses de edad y la vacunación se debe de hacer cada año. Estas jornadas gratuitas se realizan cada ocho días en diferentes sectores del municipio, por eso verifique los puntos de vacunación en las redes sociales de la Alcaldía de Envigado y la Secretaría de Salud.